hola mi queridísima familia de youtube bienvenidos y bienvenidas aquí a un nuevo gameplay muy pero que muy especial de fortnite battle royale este vídeo ha sido grabado en la época navideña así que bueno desde aquí de paso a provecho os felicito la navidad deseo un feliz año y que entréis en el 2022 de la mejor manera posible que ya es hora por favor destino dios alguien algo ser buenos este año por favor la verdad es que no tengo ni idea de si esto está cerca de algún récord o algo no sé cuál pero por lo menos para mí personalmente ha constituido un récord de kills en fortnite por lo menos en este capítulo 3 me parece que hemos empezado muy fuerte ya vais a ver en el gameplay que de vez en cuando nos cruzamos con algún bot y nos lo erradicamos si restásemos esas kills pues desde luego no saldría una partida ni tan abultada ni tan divertida ni tan cerca de ningún récord ni ni de nada bueno la clave está en que nos lo hemos pasado muy bien y que estamos todos los días de lunes a jueves jugando ahí con seguidores y seguidores en nuestro canal de tweets si todavía no nos conoces pincha ahí en los enlaces de descripción porque incluso depende de a qué hora estés viendo esto puede ser que me pilles ahí en directo así que pásate salúdanos y juega con nosotros encima vas a ver que últimamente estoy pillando tanto nivel en este juego que oye te puedo hacer hasta carrito bueno a menos que seas de esas personas que tiene más de 3000 puntos en arena que yo pues por desgracia no llega ni a los 2000 todavía y por otro lado que un pequeño paréntesis vale para los que son de mi familia de youtube aquí desde hace tiempo últimamente estoy subiendo menos vídeos de darkest dungeon porque bueno es una serie que empezado con muchas ganas y tal y no sé cual pero bueno veo que a lo mejor no tiene tanto apoyo como a mí me gustaría así que me lo voy a tomar con más calma en lugar de subiros casi un vídeo diario como estaba subiendo y la verdad es que bueno es un juego que me sigue flipando a día de hoy y aunque a lo mejor haya perdido un poquito de intensidad de querer jugarlo todos los días estoy deseando volver a llegar al momento en el que pueda grabarme un pedazo de gameplay para vosotros y para vosotros y también quiero aprovechar para comentaros que hace nada os he subido un pedazo de vídeo de clip de cuando jugamos alien isolation ese juego así que es como de medio miedo suspense con la figura del alien alien como tal y la teniente ripley y scorsese y la película y el octavo pasajero está guapísimo así que si no te lo has visto échale un vistacillo por ahí porque además también voy a empezar a editar ahora mismo y a subiros enseguida en cuanto pueda un pedazo de vídeo probando el dead by daylight ese pedazo de juego que apenas se puede pronunciar en la vida pero que he dominado yo con la lingüística y la fonética de mi faringe joder qué cantidad de gilipolleces por minuto soy capaz de decir tendrías que pasarte por el canal de tweets que lo comprobarás ahí y nada sin más dilación y sin más enrollarme que me enrolla un poquito lo siento os dejo con esta pedazo de partida si os mola dejarle un pedazo de like ahí adiós donde caigamos venga vamos a carretes por ejemplo ha caído peñita hay uno donde la pancarta un plátano helado de esos ahora hay gente aquí me sigue pegando unos lagazos muerto lo he dejado me ha dejado 22 vale pues te sube otro es que no tengo nada voy 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 adri manquito y se está liando es tal y muy buenas gracias por ese pedazo de polvo y bienvenidísimo crack aquí al streaming y qué pasa yo soy group felices fiestas maquinón bienvenidísimo tú también al estrés como estamos familia por estar silenciando el material y nada pero tranquilo y otro muerto otro muerto vale te falta uno dónde está jueves no hay otro muertísimos todos todos muertísimos todos voy a pillar tarjetas primero antes de que se me acabe el tiempo voy a echarme aquí un poquito de spray así por la cara que me hace mucha falta voy a coger aquí un subfusil que también lo echan falta ahora un poco de material y mira el francotirador también me lo voy a llevar y voy a revivir a mis panas y ahora os termino de leer vale familia que se me han quedado unos comentarios por ahí arriba dame un segundito que ha habido un poco de caos pero está todo solucionado gracias por ese pedazo de y bienvenidísimos y feliz navidad y esas cositas que no está por aquí con vosotros e últimamente ojito que van a venir ojito que ojito que no tengo material y están aquí y hay otro más quién más a ver estos son unos bots creo pero igual esos no igual viene más gente que no son bots dónde están por allí he visto otro a este le voy a ir terminando porque creo que tiene material necesito material es por ese más que me hace mucha falta y a ver a ver a ver porque hay más movida vale pero ya está finiquitao sois increíbles gente llevamos 7 kills y vamos a por más venga vamos a monta a meternos en la zona familia me acabo de dejar todos mis puntos en la predi que me acabo de dejar todos mis puntos en la predi este chaval está zumbado no no la vamos a intentar ganar mi querido marshala que encima se ha apostado que vamos a perder pero tú no sabes que últimamente en fortnite estamos ganando increíble no no la pierdas mac primer aviso pues mira pues mira javi mira esto mira esto qué pasa bro y espera porque ahí arriba había otro pero está deleteado no pasa nada no te preocupes javi que está controladísimo vale tus puntos están a salvo conmigo tiene que haber otro pargelita de estos no por acá igual si dónde está no lo veo a que está aquí abajo tremendo pues le habría le habría metido tremenda bala en la boca eh hubiera sido espectacular estoy sufriendo dice marshal tenemos que ir coordenados gente bueno el spiderman se ha pidado tomar por saco no le voy a meter una bala en el aire pero bueno estaría guapo yo que sé dale pa' cuidado a ver estoy llegando en equipo vamos bueno va el muerto nace tiene corona y todo si no si no si no si cuidado 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 lotus dónde estás lotus vale otro muerto de acá venga idiota esto también tiene corona pues para mí de locos dice sumo senpai de loquísimos sumo vamos a por las pedazo de win llevo nueve pedazo de kills y voy a hacerme otras seis más si puedo estoy viendo un spiderman en oeste vale voy a ir más o menos puseando hacia la zona chicos me gusta que tengamos compañía pero vamos a intentar evitar los coros cuidado que hay hay gente por aquí cerca me acaban de deletear hola papu me acaban de deletear aquí vale pero no pasa nada lo deleteo yo también tiene una poti gorda además la necesito oh de locos gracias tío yo tengo 4 yo tengo 4 ni idea como vamos vamos hay un pibe aquí delante cuidado hay un pibe aquí delante cuidado una copa venga vamos está muerto y me han pegado un disparo también desde aquí debajo efectivamente voy 86 de culo ya lo vi ya lo vi muertísimo yo voy a llevar un botiquín venga yo me llevo el spray también yo tengo los mini yo llevo 10 vendas venga vamos juntos vamos juntos a ver si está cerrando zona de por ahí si yo si en el lago allí chicos en el lago hay gente hay uy ese es franco ese balazo ese balazo uuuu baby vaya pedazo de balón ay que ahora se ha tapado con el árbol vale 90 ahí también donde aquí 90 y ahí detrás dejé a uno muerto ya mira han revivido al que le he metido tremenda bala la han revivido tío no que pena tío pues se vuelve a morir y dale al hosteito también pana ya ah ah muerto muerto la delet'a v no puedo moverme de aquí 66 el que tenía maxte encima 22 venga vámonos muerto 22 caeado mi muerte ¡Joder, gente! Os leo grande, mi querido Raúl y mi queridísimo Gotaku por esos costeazos bienvenidísimos y feliz Navidad. ¡Y ojito que acabamos de ganar! No sabía que quedaba solo uno. ¡Let's go! ¡Feliz Navidad, mi querido RxD! Hermano, muchas gracias, tío, por estar por aquí y por desearnos ahí que lo pasemos muy bien, tío. ¿Qué te cuentas, bro? ¿Cómo van las fiestas? Pues todo fenomenal, tío. Y ahora, increíble, con esta pedazo de victoria que ya llevamos 9 con corona, que me ha hecho 14 kills con unas bajas espectaculares. Y Leoncraft, muchas gracias por tu follow. Mardukos21 también, muchas gracias por esos dos pedazos de follows, genios. Bienvenidos aquí a la familia y al streaming. ¡Buah, qué increíble, tío! Bueno, ¿qué? En serio, ¿os ha gustado esta partida? Porque a mí me ha parecido muy frenética. Hay momentos en los que igual estoy hablando con el chat y celebrando cosas que están pasando, o follows, o cosas así. Que, bueno, vosotros diréis, pero ¿y esto qué pinta, Max? Bueno, pues es que es eso, es un directo de nuestro Twitch, ¿vale? Que hemos recogido de aquí. Y lo he decidido subir porque, bueno, es una partida que yo creo que es tremenda. Espero que os haya gustado porque definitivamente es mi récord personal de kills en una partida contra squads, yo creo. Aquí, además, en el pedazo de capítulo 3, nuevo capítulo, nueva temporada, new season, new era. Así que nada, familia, si os ha gustado mucho, por favor, dejad ahí un pedazo de like. No os olvidéis que tenemos mogollón de contenido tanto en el canal de Twitch como aquí en YouTube, que podéis ver mogollón de vídeos también. Y que tenéis toda la descripción ahí abajo por si os queréis enterar de todas las redes sociales que tengo, de mi perfil de Twitch. Si os queréis pasar alguna vez, lo que sea, seréis bienvenidísimos y bienvenidísimas. Que os quiero, que feliz Navidad y que feliz año. ¡Chao, chao!